Con toda una técnica muy delicada, un tubo y se aspira a todas las secreciones. Y eso creo que fue trascendental. Sigue conectado todavía un respirador artificial. Perdón, ¿cómo decís? Todavía, por supuesto, sigue conectado el respirador. No, está somnífero, durmiendo, sedado e insisto, dentro de la gravedad del cuadro ha habido una estabilidad. Doctor, usted decía ayer que dependía en las próximas 72 horas para ver hacia dónde iba el cuadro que lo internó. Hoy, ¿qué pueden decir? ¿Hacia dónde va el cuadro? Bueno, si seguimos así, Dios mediante, vamos bien. Ojalá se siga hasta mejoría cada vez más evidente, ¿no? ¿Por qué es una neumopatía, doctor? Digo, el cuarto médico de ayer hablaba de una neumopatía. ¿Qué es concretamente eso? Bueno, es un proceso infeccioso en una parte del pulmón. Él lo hizo en la base, en ambas bases del pulmón, en ambos pulmones, pero sobre todo el más comprometido fue el pulmón derecho. ¿Ya establecieron cuál fue el motivo que lo desvanece? No. No, no. Ese es un tema que nos preocupa y, bueno, se supone que cuando se baje la cantidad de tranquilizantes, de somníferos, podemos evaluar muy bien. Pero hay un detalle importante. De entrada, se hizo una resonancia magnética y, por suerte, no había una lesión vascular, como lo que habitualmente se dice tromboembolia, embolia, o microhemorragia, o hemorragia cerebral. Pero ese tema le preocupa a la gente de terapia, a Gómez, a Lantos, insisto, porque son los que manejan la situación y, bueno, y me enseña. ¿Cuál fue el funcionamiento de sus ríos universales acerca de un mejoramiento? Usted hablaba de 72 horas, pero ahora, hoy en día, con los resultados hasta el momento, ya está estable. 72 horas. ¿Esta evolución permite tener esperanza, doctor? Sí, 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 eso es muy importante. ¿Cuál fue el funcionamiento? Porque no empeoró, sino que mejoró. Mejoró los parámetros de sangre, que a veces es complicado decir, saturación de oxígeno, todo eso que la gente a veces no comprende por razones obvias, se están estabilizando perfectamente bien. En abril él fue internado. ¿Él mejoró su estilo de vida desde abril ahora? No entremos en la privacidad. Cacho es cacho. Es así. Hace 17 años que estoy con él. Cambió una barbaridad. Bueno, todos ellos tienen una personalidad y un estilo único. Hay que seguir. Y han tocado pacientes complicados, difíciles de llevar. Doctor, y Cacho es uno de ellos, ¿no? No, no es difícil. Es un bohemio. ¿Cuál es? Es un tipo sumamente bondadoso. Y es un tipo que, en cierta circunstancia, cuando escribe, uno se da cuenta la calidad y el tipo de persona que es cacho. Doctor, ¿se está muy lejos todavía en pensar en retirar un respirador? No sé eso. Se lo pregunté al jefe de terapia y me dijo, todavía no lo podemos evaluar. O mejor dicho, lo están evaluando, pero no se puede decirlo. Entiendo en caso del antecedente de Sandro, que bueno, justamente tenía un cuadro parecido, un EPOC, un EPOC y demás. ¿En este caso se evalúa en algún caso extremo la posibilidad de un trasplante? No, no, no. Son dos casos totalmente diferentes. No son comparativos, de ojo. ¿Cuál es la diferencia? No, no, no. Es otra cosa. ¿Qué hora le van a emitir el parte médico escritor? Ya. Ahora ya lo escribimos y se lo van a difundir a todos ustedes. Recién dijo 72 horas, doctor. Por eso digo, 72 horas más a partir de hoy o ya cumpliéndose las 72 horas desde el día 24, que es cuando se descompone. No, dan una chance de más. Está bien. Doctor, gracias. 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 Ahí escuchábamos a Alfredo Cae, el médico de Cacho Castaña. En principio, como decíamos recién acá con los compañeros, está mejor o por lo menos está estable, con lo cual lo empeoró, con lo cual es una buena señal. Igual ahí Cae pide otras 72 horas, 72 horas a partir de hoy para ver la evolución que sigue sedado, que obviamente cuando se despierta, como decíamos antes, sabremos si en realidad no descartaron el ACV, por lo que dijo. Primero dijo que parecía que no, pero después no se sabe qué pasó cuando Cacho se desvaneció. Pero, es lo que deja en claro, que los médicos de la clínica del sanatorio de Los Arcos, que lo atienden realmente, no descartan un ACV, no descartan un problema en la cabeza de Cacho. Igual se le notaba como más distendido al doctor Cae con respecto a ayer y la frase de Cacho es Cacho, cuando empezaban a decirle, bueno, pero no se cuida, ¿cómo van a ser Cacho? Cacho es Cacho, déjenlo. Así que bueno, hay que ver cómo se recupera. Me parece que, como conclusión, hay una esperanza un poquito mayor que ayer a la noche, lo vimos acá, a Cae lo vimos por lo menos sonreír, y Cacho Castaña sigue estable, está internado en la clínica Los Arcos, y bueno, seguimos paso a paso la información y cualquier novedad, vamos a estar en contacto contándote cómo está la salud de un grande como Cacho Castaña. Antes de escuchar la palabra de Cae, estábamos hablando del tema del video de aventura, los partícipes, Carmen, Santiago, Ayelen y nuestro Matías.